A ver Oh, estoy tan muriendo Me quedé sola, vamos a ver que hace Muerto Y muerto Ok, será que falta Creo que me falta uno, porque no dice equipo aniquilado Me estás marcando acá, que pasa Ok Equipo aniquilado Aniquilado Abatido Muérete Abatido Esto hay que irrushear Espérate, espérate que voy a ir por... Se revivió, se revivió No le pites, no le pites Y lo veo apagado Muerto Ok, aguanta A ver, espérate Aquí me cae Broder, broder Bueno, bueno Pero voy por ti Voy por ti, acuérdate Voy por ti Dale mi gente Ok, voy para allá Espérame ahí Ya vas a ver Me acercame uno Esto me está acá abajo Arriba están, arriba está Ok, ok Muerto uno Ah, hay dos ahí, hay tres ¡Extreme! Te vi, te vi ¡Se la pegué, se la pegué! ¡Cache eso ahí! ¡Tenemos que irnos para robar agua! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo por favor! ¡Uhh! Ya, eso es todo Me sacó hasta el dedo Hasta el dedo me sacó Te dije que iba a venir por ti ¡Vive, me lo corre, me lo corre! Voy, voy, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás ¡Ayuda! Voy, voy, voy para atrás, a ver quién está aquí Quedan tres, quedan tres Quedan tres, quedan tres Ya ha muerto uno Ahí uno es un plato, ahí uno es un plato Dame mis armas Ya está aturdido ahí, va Se le va a sacar la puta, vamos Dame mis armas No sé por qué me cajo Trae, 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 trae Ya está batido ¡Viva, viva, viva! ¡Muerto! ¡Auxilio, mira la f... ¡Esta es gente! ¡Esta es gente! ¿Qué está pasando por ahí? Ok, sí están arriba Así es, están arriba Están arriba, están arriba, están arriba A ver, aguanta Déjame ir a luchar Toma uno, toma uno, toma uno Voy, voy, voy Te vi Y te vi Abatido Déjame ponerme placas Porque si no tomas de madre Yo sé que no está solo ¿Lo escuchaste? Se están reviviendo, se están reviviendo Se están reviviendo Pero vive, pero vive Muertos Ok, espada, ya lo vi Ya está No sé, pero no es así Lo lamento ¡Vamos! Ya, a ver muchachos ¿Quieren la clase de la Wolfram? Sí, porque nunca me voy a cansar de hacer videos con la Wolfram Créeme que es una de mis armas favoritas Y créeme que es con la que me siento súper cómoda Aparte del MP5 de Modern Warfare Bueno, que si tú no sabes Pues yo hice un video acerca de ella Te lo veo aquí arriba en una teletita Anda a verlo Porque es la mejor clase que hay actualmente Para la MP5 de Modern Warfare La de Cold War no se está usando, la verdad La de Modern Warfare está potentísima ¿Sí? Bueno, pero antes de todo, ya saben Te invito a lo que sabes Suscribiros, déjame tu poderosísimo titánico like Eso me ayudaría, créeme, con un montonazo Bueno, activa la campanita para que YouTube te notifique ¿No? Cuando yo subo cada uno de mis videos ¿Sí? No... Lo lamento ¿Sí? No lo olvides Bueno, ahora sí, vamos en armas Y la Wolfram básicamente es la que yo llevo siempre Y malo, voy a volver a explicar los accesorios No tengo ningún problema Vamos a poner lo que es la empuñadura del matón ¿Por qué? Porque a mí me gusta disparar un poco lo que es desde la cadera Entonces, a la Wolfram le falta eso Entonces, quiero ayudarla a que me ayude a disparar desde la cadera Entonces, por eso la empuñadura de matón En otras armas son, se llama la empuñadura de atacante En otras armas también Bueno, la empuñadura... ¿Qué? ¿Qué? La culata PKM Espezna Esta es la mejor Y te lo digo porque No le pongo la culata de armazón, no Sí, te da lo que es más velocidad en todo básicamente Por supuesto que sí Hasta cuando apuntas, tú te vas moviendo de lado a lado de manera rápida Sí, sí, lo acepto Pero mi hermano, me quita precisión desde la cadera Y aparte, esta de aquí me da velocidad al apuntar con la mira ¿Sí? Yo sé que esta de acá también me quita precisión de la espada de la cadera Pero mi hermano, la de acá no me da velocidad de apuntar con la mira Me da no más de velocidad de movimiento cuando yo apunto con la mira Y me da... Y me da... Velocidades... Otro tipo de velocidad Pero en cambio, este de aquí me da velocidad de apuntar con la mira ¿Sí? Eso... Y créeme que me encanta Por eso le tengo la empuñadora PKM Espegna en vez de la culata de Amazon KGB Vamos con el foco de equipo de tigre No le puse ni el 5, no le puse ni designador objetivo, no le puse ni este El foco de equipo de tigre ¿Y por qué? Pues porque quiero más velocidad Sí, yo no sé ni cómo una linterna le da más velocidad a las armas Pero oye, se la da Entonces equipatela Para que seas muy veloz Ahora, el tema de cañones Yo le pongo la verdad el último cañón Que da alcance de daño, le da la velocidad de bala, le da la velocidad de movimiento Según te quita control, resuso vertical y horizontal Pero... Brother, esto no se mueve Ya, ahora Aquí donde muchos van a... Si acaso van a... No van a concordar mucho conmigo Muchos le ponen el silenciador del sonido Está bien, no tengo ningún problema ¿Te apunta más rápido? Por supuesto que sí Pero mi hermano La bullfrog es un arma La cual se la utiliza más para medias Y un poquito más de allá Entonces, silenciador del sonido Te quita lo que es alcance Y por ende, si te quita alcance Te va a quitar daño Y te va a quitar precisión Cuando vas a querer disparar de medias distancias Entonces, el silenciador del sonido Te va a dar ese alcance Te va a dar incluso más alcance Más daño Y bueno Y aparte también te va a silenciar el sonido Que sí Que el silenciador del grupo Es más lento Y apunta si acaso un poquito Más lento Pero es una gota nomás Entonces, el silenciador del sonido Lo único bueno que yo le rescato Es que apunta súper que rápido Y... Es para distancias muy cercas del arma Porque te apunta más rápido Pero el silenciador del grupo Es como un híbrido Se podría decir No está mal Porque ya lo corregimos En los otros accesorios Así que créeme que esta bullfrog Te va a apuntar súper que rápido No es la mejor apuntando Pero oye Va bien Entonces, esa sería mi clase de la bullfrog La estoy acompañando últimamente con la C58 Vamos a ver qué tal va Muchachos Bendiciones para todos Ya te digo Espero te haya gustado y servido el video Espero tomen mucha agua No lo olviden Y... Adiós Dczęs Oye Si Teo X Veo